Ampliando algunas de las informaciones más importantes de la zona norte, iniciamos precisamente en esta provincia en donde un incendio redujo a cenizas y además provocó pérdidas millonarias en una empresa de envíos. Esto ubicado en la comunidad de Don Pedro, el siniestro que se produjo desde muy temprano en la mañana del día de hoy, miércoles, se produjo en la empresa LC Cargo Express y afectó un sinnúmero de artículos que fueron traídos desde el extranjero. Es de las empresas conocidas como Shipping y todas estas mercancías que se encontraban almacenadas, pues fueron reducidas a cenizas. Hasta el momento se desconoce la causa del siniestro, sin embargo, Gilberto Sánchez, uno de los propietarios, se quejó de la mercancía que se perdiera y de la lentitud en el proceso del cuerpo de bomberos. La precariedad de los bomberos de este país, no del incendio ni del tambor y de todos, nos limita a trabajar en este tipo de incendios, que se necesitan lo que son ventiladores para tracción de humo y ciertas herramientas para hacer demoliciones de paredes y cosas así para en estos casos. ¿O sea que por la falta de herramientas el incendio todavía está? Todavía está. Si nosotros tuviéramos la herramienta adecuada para romper paredes y hacer la ventilación, hace rato ya no ha penetrado. El de norte estaba cambiando el contador. Me imagino que tal vez fue por eso, que algo que dejaron mal conectado. No le tengo un estimado, pero sé que es millonaria. Desde muebles, electrodomésticos quedaron reducidos a cenizas como parte de este incendio, como consecuencia de este incendio. Sin embargo, los mismos bomberos tuvieron que requerir ayuda. En este caso, el cuerpo de bomberos de Licey tuvo que pedir ayuda al cuerpo de bomberos de Santiago y aún así no fue suficiente. Como escuchamos en los cortes, ellos se quejan por las precariedades. Este siniestro se prolongó por unas cinco horas aproximadamente sin que pudiera ser sofocado de manera efectiva y esto obviamente también multiplica las pérdidas de este negocio.